LUDOVICO Mi abuelo se llamaba Ludovico. Murió el mismo día en que yo cumplí cinco años. Y no nos habíamos visto nunca. Cuando era chico lo imaginaba como un héroe de película. Lo admiraba y quería ser como él, aunque no lo hubiera conocido. Cuando fui más grande, su figura me seguía obsesionando. Quizá porque ya intuía que había cosas ocultas. Ves esa manchita negra que es un álamo. Seguí el camino, la primera recta es la curva. Y de ahí tiras una línea, derecho, 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 y vas a encontrar un montículo en el fondo. Ese es el ingenio. Sí, sí que lo veo. El ingenio en sí es un misterio. Era desierto puro, no había nada. Ahí, digamos, eso también siempre, todo lo contaba. Que ahí vive el diablo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!